Arriba Arriba Y a Buenos Aires nos vamos Y dice Para Zuma y para Nico su esposo La gente de Buenos Aires que hoy nos vienen a visitar Y especialmente a Pantoría y a Los Salvajes Un saludo muy especial Los amigos Nico acá Luz Le vamos a pedir a Santiago un buen saludo Y como baila Y eso Bailamos, bailamos Baila, baila, baila La cabeza Para Mosculosa con mucho cariño Arriba Y bailamos los de Misiones, sí, ritmo de Jumpy Demasiado negro Y dice Maramá, que hermosa Y sigue Mariana Pero qué bonito Y sigue Seguimos cantando la música de Misiones Así es Chau No 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete!